Mi nombre es Joseph Toscano, soy miembro de la RAC, la Red de Astronomía Colombia, y junto con Astrónomos Sin Fronteras, estamos invitando a un evento imperdible, a esta efeméride astronómica donde la Luna va a ser la protagónica. Vamos a tener una conjunción el 18 de enero, oigan, el 14 de febrero, el 13 de marzo y el 10 de abril. De manera que todos los astrónomos del país, aficionados, expertos, astrónomos profesionales, y fundamentalmente nosotros los divulgadores científicos, vamos a estar ofreciendo esta experiencia. Contáctenos a través de las redes y a través de nuestros grupos de WhatsApp, 315-424-7254. Los espero para que compartamos esta experiencia de astronomía. Gracias por ver el video.